Mi nombre es Bestiana Carrington y les cuento quién soy. Soy la directora del Nuevos Tiempos School. No tolero la indisciplina. Para mí la vida es cosa de clase y autoridad. Los jóvenes deben hacer las cosas tal y como se deben. Y no hay más. Mucha gente me conoce y admira. Pero jamás se enterarán de algunos asuntos que me interesa mantener en privado. Cuidado con lo que deseas, porque la suerte puede sorprenderte. Gordis, la gorda más rica del mundo. Estreno lunes 2 de enero por Chilevisión. Soy un genio, ¿no?